Directamente desde el Estudio Living Comedor en la ciudad de Vita La Matanza Y sobre un instrumental de Mariano Costa Sales de tema inspirado a raíz del proyecto de la fina nave en Argentina Como un sincero homenaje a todas las víctimas inocentes bombateadas alrededor del globo Especialmente en el mundo árabe ¡BOMBO CLASS! Acribillando gente inocente y eso es maldad ¿Qué es lo que pasa con esos seres? ¿Dónde está su humanidad? Acribillando gente inocente y eso es maldad ¿Qué es lo que pasa con esos seres? ¿Dónde está su humanidad? ¿Dónde está su humanidad? Mientras caen bombas como lluvia desde el cielo El libro del apocalipsis lo revela su misterio Eran varios pueblos repitiendo sin descanso las historias que escondían entre códigos secretos El ejército más leal de la idea hoy relata el desvelo de progenitores y procreados Asesinados por la máquina de la destrucción demoníaca y aberrante Y un pensamiento enfermo Como un virus del entendimiento Como la enfermedad del cáncer al cuerpo carcomiendo Degradando los valores y las relaciones convirtiendo a los humanos en automatas De impuros sentimientos La inteligencia no gana, gana la demencia humana La pluma no se bate con la espada y por miles de misiles es arrasada, derrotada y aplastada La conciencia del amor por todas las razas Ciencia e industria fabricando cuerpos muertos Un negocio de tan redondo, geométrico como kilométrico El alcance de su desprecio destructivo y su escaso conocimiento Puede ser en el oriente, puede ser el occidente, puede ser en cualquier continente Donde vos te encuentres no habrá donde esconderse Hoy usamos la fuerza de la palabra para responderle Aunque pareciera inútil porque son inertes Como insensibles ellos matan a civiles inocentes Aplastándolo con las ruedas de los tanques o acribillando y disparando misiles desde un Hércules Alzo la bandera de la paz pero con la fuerza de una apuñalada Mi daga encantada te desgarra bestia desbocada El final del imperio del terror es la historia que nuestra secuela pronto va a ser contada Si, va a ser contada Y quizás desde el hip-hop raga simple y combatimo Como el corazón que me impulsa a seguir vivo Quizás desde el hip-hop raga libre y sensitivo Si tiene que ser así, va a ser así Y quizás desde el hip-hop raga simple y combativo Como mi corazón que me impulsa a seguir vivo Quizás desde el hip-hop raga libre y sensitivo Si tiene que ser así, va a ser así Acribillando gente inocente y eso es maldad ¿Qué es lo que pasa con esos seres? ¿Dónde está su humanidad? Acribillando gente inocente y eso es maldad ¿Qué es lo que pasa con esos seres? ¿Dónde está su humanidad? ¿Qué es lo que pasa con esos seres? ¿Qué es lo que pasa con esos seres? ¿Dónde está su humanidad?